¡Migas favoritos! ¡Combia, comia, 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 comia! ¡Vamos, linda! ¡Valentín, linda! ¡Ojagua! ¡Vale, mi gente bonita! ¡Nosotros somos grumo O Agua! ¡Vamos con la música para ti! ¡Todos con las palinas! ¡Todos con las palinas, amiga! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Eh! 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 ¡Eso sí que tiene ritmo! ¡Eso sí que tiene sabor! ¡Dice! ¡Ándale! ¡Dice, doctora, Colombia! ¡Gracias! 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 Y la guitarra... Y la guitarra...